Acompañados por funcionarios de la personería distrital y defensoría del pueblo, además de la alcaldesa encargada, el gerente de la casa de salud y los ingenieros que tienen la responsabilidad de la obra, los funcionarios encargados de realizar la visita estuvieron en cada uno de los pisos. Ellos han podido constatar los avances que realmente significativos que se tienen en el momento, pues ellos me imagino que posteriormente darán un informe ya específico y documental de lo que ha sido la visita en el día de hoy. Según los ingenieros y el gerente del hospital, los trabajos van por un 94%. Estuvimos visitando las áreas de hospitalización, cirugía, recuperación, central de materiales, hospitalización pediátrica, estuvimos también viendo todo lo relacionado a las cisternas, la central de gases, en fin, todas las áreas que de una u otra manera se están impactando al interior de la institución. El próximo viernes se definirá junto al viceministro de salud en cuánto tiempo será entregada la totalidad de las obras de remodelación de este hospital, que garantizará la atención a más de 600 mil personas de la Costa Pacífica.